hola que tal a todos bueno en esta ocasión tenemos una una moneda de plata de 1732 ahí la tienen esta no es una moneda original que haya sido circulada esta es una moneda nueva que sacó la casa de moneda de México que vienen en un set de diferentes tamaños y diferentes pesos esta es la de una onza 1732 como muchos saben fue cuando se inauguró la casa de moneda de México y este tipo de moneda fue las primeras que se hicieron ahí son muy bellas sin proof miren su brillo ahí lo tienen que bella moneda diseño es muy muy bonito yo a mi gusto es una de las monedas más bellas de México quizás la voy a hacer como una medalla con ella que me gusta y me gusta mucho mucho que me gusta esta moneda ahí lo tienen pesa una onza 31.1 gramos de plata edición especial de la casa de moneda de México valor actual alrededor de los 50 dólares dependiendo de su condición que esté bien cuidada no tenga rayones ni nada pero por ser una edición especial tiene su premium y si está muy 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 bonita y usted que opina que Dios le bendiga y sigue coleccionando es una buena inversión gracias